Pacific Oil, venís con nosotros, presenta Continuamos con la información, miles de guatemaltecos acudieron al cementerio general de la capital para adornar con flores a sus seres queridos que ya dejaron el mundo terrenal veamos como lució uno de los campos santos más significativos de todo el país una mezcla de olor a flores viejas que se reemplazan con flores recién cortadas miradas de nostalgia y tristeza, rezos, familias que sin importar cuán lejos vivan se reúnen alrededor de la tumba de un ser querido que ya ha partido así se vivió este día de todos los santos en el cementerio general en la zona 3 es una cosa que siempre da tristeza porque venimos a ver a los seres queridos para nosotros es tristeza porque venirlos a ver aquí sabiendo que hace años todavía los teníamos nosotros en nuestra casa y todo y ahora venirlos aquí es una tristeza, una tristeza muy grande para nosotros esta es la ciudad de los muertos con tumbas en riesgo de irse al basurero con el que colinda el campo santo con restos humanos tirados entre los mausoleos sin que nadie se responsabilice así en estas condiciones esta ciudad olvidada recibió a miles de guatemaltecos por una Guatemala en paz Gladys Ramírez y Cristian Martínez y como en todos los cementerios uno se puede encontrar con escalera en mano y cargando botes de agua a los limpianichos llegan cada uno de noviembre a ejercer su arriesgada profesión son ellos la conexión entre los familiares y sus muertos vea usted por qué son 75 todos vienen desde San Andrés y Zapa en Chimaltenango cada día de todos los santos para ofrecer sus servicios de limpieza de nichos a los visitantes del cementerio sin importar el riesgo de su profesión sin más insumos que una escalera, un machete y un bote de agua estas personas ofrecen sus servicios a cinco quetzales los cuales cobran cuando los nichos están a nivel del suelo diez si están más arriba y quince si son de los que están en lo alto ¿Has caído alguna vez? No, primeramente Dios no ¿Has visto cómo se ha caído algo? Hay uno, sí ¿Por qué se caen? Se ha quebrado la escalera sí y a veces se moja mucho y se arregla una por la escalera ya estoy acostumbrado ya ¿Desde qué edad has venido a hacer cementerio? nueve años ¿Con tu familia? No, con mi papá Para nosotros eso es el trabajo que tenemos acá de arreglarlo y exactamente dejarlo en la clore a su manera es un poco escaso y son un poco los que están entrando a gobernar y no es como los días, los años pasados si vienen más gente como si lo han... ahorita si lo han dejado olvidado los impuntos ya porque no hay ingresos de personas Este grupo de limpianichos lleva más de 15 años dedicándose a esto cuando no están en el cementerio son agricultores o albañiles Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y Cristian Martínez El cementerio de Antigua Guatemala también tuvo gran afluencia sin embargo, se espera que mañana la cantidad de visitantes aumente allí se vive una tradición particular se trata de la oración de los difuntos El cementerio de la Antigua Guatemala es uno de los camposantos más visitados por extranjeros por las costumbres de la región donde resalta la serie de oraciones por los difuntos por medio de la imagen del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo Esta imagen se encuentra en la entrada del cementerio donde los familiares de los difuntos antes de entrar piden por el descanso eterno de su familiar Durante nuestro recorrido por el cementerio familias completas se les podía observar el sentimiento de tristeza Algunos con alimento, bebida y una buena canción recordaron los buenos momentos de su ser querido Las autoridades del cementerio indicaron que mañana se espera el mayor número de visitantes al cementerio porque en los pueblos más cercanos el 2 de noviembre también se celebran a sus familiares Por una Guatemala en Paz en Cámara, Jorge Hernández reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona Dentro de estas historias que se viven en los cementerios específicamente en este de Antigua Guatemala conocimos la historia de Dona Meches a quien todos sus familiares llegaron a visitar Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y están mirándonos Con lágrimas y el sentimiento de dolor la familia Palacios visitó la tumba de alguien muy especial en su vida que no solo fue como su madre, su amiga y su cómplice Así se expresó Gloria quien junto a sus dos nenas y esposo adornaron el nicho de Doña Meches como era conocida en la antigua Expresan que su abuelita falleció hace un año y que el dolor es muy duro porque ella era la encargada cada 1 de noviembre en adornar los nichos de toda la familia Entonces son momentos y recuerdos especiales que guardamos de ella y es un día especial para poder conmemorar Las hijas de Gloria Pérez de 4 y 5 años de edad al momento que colocaban las flores al nicho de su bisabuela le indicaban a su papá que extrañaban mucho a su mamita Meches Extrañamos de ella todo Desde las cosas más sencillas hasta todo En una sola palabra le puedo decir extrañamos todo de ella Pero sabemos y confiamos que está ya en el paraíso preparando un lugar especial también para todos nosotros Por una Guatemala en Paz en Cámara Jorge Hernández reporta para Noticiero Guatevisión Alberto Cardona Si voy muy lejos Vamos muy lejos Vamos a llevar seguridad y tranquilidad a cada uno de los que nos eligen En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar Venís con nosotros Está en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión Pausa y cuando volvamos ¿Cómo celebraron los guatemaltecos en Alta Verapaz, Baja Verapaz o Jutiapa Conózcalo en breve Recuerde, puedes sintonizarlos en www.guatevisión.com www.bajaverapaz.com 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 Gracias.